Shalom Rastafari, salam tenat en Estelín, habla Alonso de la Sociedad León de la Tributura. Ahora nos disculpamos porque principalmente damos gracias a aquellos que nos advertieron o que nos informaron sobre el tema que vamos a traer al frente. Resulta que la lectura Rastafari sábado o lectura semanal de sábado Rastafari número 40 titulado Balak, resulta que después de unos cuantos segundos el audio paró de funcionar. Entonces por cuál razón vamos a sustituir esa grabación y no es desafortunado, pero era más o menos una hora de un buen razonamiento y estamos seguros. La cosa es que no nos acordamos nada de... No sé por qué, o sea, normalmente tenemos buen récord de nuestra... O sea, tenemos organizado buenas notas mientras estudiamos, pero por alguna razón u otra parece haber vivido un tipo... No sé, no una pérdida de información, pero un cambio de apuntar o de la manera que acostumbramos a anotar nuestro trabajo, pero el punto es de que no nos acordamos exactamente qué fue lo que presentamos y no es nada que lamentar, sino es una oportunidad nomás de continuar haciendo lo que es requerido hacer. Entonces, el sábado del cual hablamos le pertenece a la fecha de viernes al escurecer junio 27 y finalizó sábado al escurecer junio 28 de 2014, lectura semanal de sábado Rastafari número 40 titulado Balak. Las lecturas eran dentro de la ley de Moisés, el libro de Números capítulo 22, verso número 2 y finalizó con capítulo 25, verso número 9. Dentro de la lectura de los profetas se requería leer el libro del profeta Miquias capítulo 5, verso 6 y finalizó con el sexto capítulo, verso número 8. Dentro de la lectura para el Nuevo Testamento se requería haber repasado el libro, la epistola de San Pablo a los romanos, capítulo 11, verso 25, finalizando con el verso número 32. Entonces, a ver qué podemos rescatar al respecto. Nos acordamos que estábamos muy claros con el hecho de que el mundo siempre utiliza esta porción para apuntarle el dedo a los falsos enseñadores y a esas cosas. Entonces, recordamos que algo que hicimos era evitamos ir en detalle al respecto las falsas enseñanzas y todas esas cosas. Y de hecho, tal vez la razón que fue así es porque, por cualquier razón u otra, de todos modos nos hemos ido en detalle en cubrir esos puntos de vista y esas partes de la instrucción, del aprendizaje. Y entonces, lo que íbamos a decir es que recordamos haber concentrado nuestros esfuerzos a lo contrario de lo que la mayoría de la gente presenta o enseña cuando se trata de esta porción de la lectura BALAC y de la manera que a lo que nos referimos al decir al contrario es de que debes de esforzarnos en lo que todos por costumbre y por lo regular se esfuerzan a traer al frente, decidimos entregar o presentar el remedio de lo que debes de presentar, lo que no debemos de recibir. Recordamos haber presentado en lo que debemos de recibir. Y entonces, curioso porque siempre hemos sido así. Recordamos una vez en el colegio y tal vez reprobamos la clase, pero de que aprendimos, aprendimos. Nosotros teníamos que hacer presentaciones y siempre que notábamos que en muchas ocasiones, siempre que notábamos que todos se subían a hacer sus presentaciones, todos igualitos, todos igualitos. Y entonces al último minuto siempre modificamos nuestra presentación y hacíamos completamente lo contrario a todos. No porque nos importaba la clase, sino nomás porque no querían ser como todos. Entonces todos empezaban de una manera y nosotros lo hacíamos de broma porque respeto a la institución nunca la hemos tenido. Y pues lo hacíamos completamente del sentido contrario. Donde ellos terminaban nosotros empezábamos y había unos cuantos que sí se daban cuenta de estas cosas y se empezaban a reír e incluso los profesores a veces, pero no sé, siempre hemos tenido costumbres independientes que se han manifestado de tal manera, pero es no sé, está suave como recordar esos momentos en donde uno se distingue. Es distinguido entre aquellos que se mantienen esclavizados por un cierto sistema y uno somos afortunados y no porque uno lo haya cumplido con sus propios trabajos, sino porque a quien el más alto le ha demostrado compasión. Aquí hemos recibido compasión y más alto lo ha dicho desde el principio, le demostraré misericordia a quien me la gana en enseñarle misericordia y damos gracias por haber sido de esos a quienes le ha demostrado grande misericordia. Entonces, es nuestra felicidad en todas cosas saber esto. Entonces, bueno, como Balak, entonces debes de hablar de las, o sea, no los puntos negativos, pero los puntos que se acostumbran a presentar. Vamos a intentar acumular un tipo de presentación para remidir estas falsas enseñanzas. Entonces, de hecho, una de las lecturas que vamos a utilizar, más alto ya tomó iniciativa y la utilizamos para otra presentación que acabamos de finalizar. Pero entonces nos vamos a dirigir, bueno, vamos a improvisar un poco, nos vamos a dirigir mejor a la epístola de San Pablo a los romanos. Y capítulo 12 del primer verso. Entonces, ya lo hemos introducido, pero es una, o sea, son dos versos tan significantes como lo son todos, pero todo en su tiempo apropiado y este es el tiempo apropiado para repetirlos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios de Char Rastafari que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conformáis, no se conforman a este siglo, a este mundo, a este sistema y todo lo que está dentro de él. Más reformados, más reformen, ser reformados por la renovación, por la renovación de vuestro entendimiento, para la renovación de lo que entendemos o pretendemos entender, o sea, una reformación, y no hablamos de la reformación de, ¿cómo se llama?, de la protestana o lo que sea, claro que hizo hasta un cierto nivel un poco de bien, pero igual se mantuvieron en la falsedad de la supremacía blanca y se quedaron atorados. Entonces sí ayudó el movimiento y sin ese movimiento, claro que damos gracias por él y es necesario notarlo y acreditarlo y honrarlo a su manera. No estuviéramos aquí posiblemente sin ese trabajo, habiéndose cumplido, pero no es esa reformación a la que nos referimos, eso solamente hizo un pequeño paso en un punto de vista más grande, pero sin embargo es el de ser recordado y sí hizo bien, no es para quitarle nada a los esfuerzos de aquellos que hicieron lo mejor que tuvieron dentro de la capacidad de la cual estuvieron capacitados. Entonces revelarse a la tiranería de la Iglesia Universal es algo que admirar en una manera honrada y correcta, pero no es esa reformación de la que hablamos. Hablamos de la reformación por la renovación de nuestro entendimiento para que experimentáis, traten todo espíritu, dice Juan, cuál sea la buena voluntad de Dios, de Yah, Rastafari, agradable y perfecta. Entonces, para que no batallen, nosotros somos testimonios de lo que es verdad y lo que es esa... o sea, no hay necesidad de experimentar, pero incluso háganlo si creen que sea necesario o pongan una prueba Rastafari y pues eso es el inicio de todas cosas. Entonces pronto después de poner Rastafari a prueba, entonces aquí se va a ver una separación y van a reconocer que hay cielo y que hay tierra y van a poder vivir por experiencia lo que se describe en el primer capítulo del libro de Génesis. No nos salió porque no estábamos tan bien acostumbrados con las escrituras en español, pero teníamos algo en mente, además que en este caso no fue exitoso. Sin embargo, no es nada de qué lamentar y por esa razón no vamos a continuar. Como habíamos dicho, el libro del profeta Zacarias. A ver qué... Tiene que ver con hablar la verdad, algo así. Qué es lo que hacemos y por cuál razón somos odiados por la gente, pero igual lo hacemos en amor y nuestra conciencia está limpia de cualquier malentendimiento. Entonces, capítulo 8. Vamos a iniciar donde habíamos finalizado con... A ver si aplica. Dice porque antes de estos días no ha habido paga de hombre. Sí, tiene todo que ver porque recuerden, Balak es rey de Moab, entonces Israel acababa de derrotar a ciertas naciones, y entonces se establecen... Alzan el campo de Israel, lo establecen cerca de los planos de Moab, entonces el rey de Moab, Balak, está asustado porque mira la... No que la fuerza de Israel, nosotros no somos fuertes. Rastafari no es fuerte, sino que el mundo ve que Dios está con nosotros el más alto, entonces pues eso causa pánico ante aquellos que se opongan a nosotros. Y no debe ser así, no sé, si no se oponen, entonces no hay que destruirlos. Entonces no se opongan a la verdad y no serán destruidos con la espada de nuestra boca. Pero para continuar, Balak busca de los servicios de Balaam, y ya hemos cubierto el significado de Balaam en la metafísica. Entonces como Balaam es un estilo, es un estado de mente gobernado por los sentidos físicos del hombre, que es capaz de descifrar que la espiritualidad es superior, sin embargo busca maneras sútiles de oprimir y adulterar y menospreciar, y pues oprimir lo que es el recibir un entendimiento más profundo, una expresión de verdad más correcta. Ahorita se nos escapa de la mente, pero ya habíamos repasado eso. Entonces ahorita es importante notar que la razón que Balaam pelea contra la conciencia que se quiere elevar o que quiere superarse y quiere recibir el verdadero pensamiento de un verdadero israelita, en otras palabras de Rastafari, que quiere superar lo físico, Balaam, la razón que no lo permite es porque quiere mantenerse siendo gobernado por el plano, el plano, como decía, la mente del sentido del hombre, el plano mental del sentido del hombre, por gozar de lo que es el honor del siglo, del mundo, o sea, el reconocimiento de las congregaciones, de los amigos, de la vecindad o de sus áreas respectivas, el lujo materialístico, las ventajas físicas y el dinero, y todas las comodidades que ofrece este mundo, pero que uno debe de venderse a un estado de conciencia en el que se encuentra Balaam, o que representa Balaam, vender la verdad y lo que es el camino verdadero, la espiritualidad correcta, el camino en el que debemos de vivir, y venden esto por un dinero, por unas piezas de oro, y se mantienen en un camino mundial, o sea, como conformes al siglo, conformes al mundo, entonces, reconocemos que es difícil, porque Rastafari, diciendo la verdad, te ofrece un camino que parece ser oscuro, parece ser difícil, es seguro que vas a sufrir, vas a morir, nadie te va a querer, vas a ser odiado, vas a perder todo, pero sin embargo, ese es el camino verdadero, es la espiritualidad, el camino espiritual que se requiere de uno que camine a través de la fe, sabiendo que es el fin de lo que jamás pensaste que fuiste, olvídate de todo, olvida a todos, y entra la oscuridad que, curiosamente, es la única luz que existe, pero sabiendo que vas a levantar tu cruz, salir de la congregación, salir de las paredes de la ciudad, salir del campo, al desierto, a sufrir, a ser crucificado diario, entonces, si sabemos que es difícil, porque a la primera vista, pues, es muy fácil, uno puede suponer que es fácil la decisión, de que pues mejor, el dinero, los carros, la felicidad, pero pues, cada quien, ¿verdad? lo que es la opción, vida o muerte, entonces, continuamos, porque antes de estos días, no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, pero hoy aquí, nosotros testificamos a, a que, él, la paga, de ese camino oscuro, eh, aunque es pesado, pero no lo es, pero si es, ah, es, es la satisfacción de saber, por, o sea, es más de saber, es, es, es ser, en esa fe, que, que, es que no, es que, no hay manera de explicarlo, y sabemos que, en la mayor parte, la mayor, eh, grupo de gente, no va a poder aceptarlo, pero, una gente dice, oh, vas a vivir, eternamente, con Jesús, ¿verdad? uno lo dice, pero, la satisfacción, de vivirlo, y saber, o sea, de conocerlo, y de saber, que, siempre has pertenecido a eso, y no estamos hablando, de lo que una gente supone, oh, estás hablando espiritualmente, eh, esos, esos comentarios, vienen de una gente, atrapada en un plano, físico, y lo espiritual, correctamente, dividido, en espíritu, y en verdad, es más real, de lo que, cualquier sentido físico, puede ofrecer, entonces, el saber que, yo, yo, o sea, que uno ha estado con Jesús, y, y, por cual razón, estamos con el Padre, y sabemos, y conocemos, y testificamos, declaramos a nuestro Padre, el Padre, eso, ese conocimiento, es algo, es tan grande, que, en la experiencia humana, incluso, sabiendo lo que sabemos, no podemos, realmente, comprender, con, en su totalidad, porque es algo más grande, el espíritu, es más grande, de lo que, el hombre es capaz, de poder, meditar, pero, eso en sí, pase lo que pase, nos importa poco, porque, lo que, o sea, a esto, nada, se puede, se puede acercar, de hecho, vamos a, pues vamos a improvisar, en el sentido de que, si notan, alrededor del mundo, existen, templos gigantes, y, existen muchas cosas raras, que, que, la gente piensa, que no hay respuestas, por ellas, les vamos a proponer, algo que, que es, 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 la importancia, de lo que nosotros, acabamos de describir, por ejemplo, las pirámides de Egipto, uno de los monumentos, más reconocidos, en este planeta, todo, todo ese trabajo, fue, a través de la, del deseo, de, de una, de, de la idea, de recibir, lo que nosotros, sabemos, que hemos tenido, y tenemos, o sea, el, todo, toda la vida, de un egipcio, en esos tiempos antiguos, era, tratar de asegurarse, lo que nosotros, intentamos, demostrarle, a través de nuestras palabras, a la gente, o sea, grandes esfuerzos, se han hecho, en este mundo, por todas las gentes, que jamás han existido, por asegurarse, la eternidad, entonces, esto es algo, que, que lo pueden ver, pueden ver, el esfuerzo, del, del hombre, en, en muchas diferentes maneras, expresándose, en, en diferentes variedades, de formas, de lo importante, y la, gratificación, y las, y la satisfacción, de lo que es saber, que, que perteneces, a lo que es eterno, entonces, si eso, ayuda a unos a entender, como las, la gravedad, de, no la gravedad, porque no estamos, atados, no nos jala, ninguna fuerza, nosotros somos la fuerza, que jalamos hacia nosotros, la gravedad, es una palabra incorrecta, la, o sea, no, no hay palabras, para escribir, lo que, lo que intentamos expresar, pero, el, 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 no, el espacio, el espacio, es una palabra perfecta, porque, porque espacio, hay mucho, entonces, igual, a lo que hay de espacio, utilizamos esa idea, para expresar, lo grande, que es, esto, que nosotros, hemos recibido, en Rastafari, llamados por el padre, a servir al hijo, y así, y así lo hacemos, pero entonces, a lo que, se dirigía a nuestro punto, es de que, grandes esfuerzos, se han llevado a cabo, por, gentes, en la historia, de la humanidad, para asegurarse, estas cosas, entonces, si estudian, la cultura egipcia, antigua, se podrán dar cuenta, de que, de que, esto, era una obsesión, entonces, al punto, de que, estamos seguros, que algunos, están familiarizados, con el hecho, de que hasta tenían, libros, de que, de que hacer, después de morir, para asegurarse, que iban a entrar, a esa tierra prometida, a esa tierra prometida, a las pinturas, en las paredes, de los templos, para recordar, a la alma, ya que había, fallecido, en lo físico, para, o sea, para reclamar, su posición, en esa tierra prometida, a los encantos, o sea, la manera, que preservaban, los cuerpos, todo esto, era para asegurarse, es, es, esa entrada, a este lugar, que, que, dentro de los corazones, de todo individuo, realmente, desearían, saber, con seguridad, que, que, que ese espacio, es, lo, es asegurado en ello, entonces, pónganse a pensar, la, la, el espacio, la, o sea, la magnitud, de, del, del, del pensamiento, en, cual, nos encontramos, en este momento, reflexionando, y meditando, sobre él, razonando, ahorita, nos había vinido, otra cosa a mente, y, entonces, ok, ya recordamos, entonces, todos esos esfuerzos, eh, no, te aseguraban nada, sin embargo, se llevaban a cabo, ahora, algo tan sencillo, como, nomás, amar a tu creador, al, al extenso de que, está bien, si él hizo las cosas, como él quiso, eso, algo tan sencillo, tener fe, es algo que, la humanidad, no puede, entender, y es desafortunado, pero, a la audiencia, que ha sido tan afortunada, como para ser, atraídos a, a lo que es, estas, lecturas semanales, Rastafari, en español, eh, para la gente, habla hispana, eh, o sea, eh, entiendan esto, y valórense, a ustedes, al, al punto de que, son capaces de, de, de confrontar, este juicio, y, 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 demostrarse, demostrarse dignos, de poder, de poder, recibir un espacio, en lo que es el espacio eterno, eh, vamos a pasar ahí, porque, no nos queremos, eh, desviar, porque, igual, este pensamiento, siendo tan espacioso, como lo es, es muy fácil, eh, empezar a, a, nomás a volar, dentro de él, siendo tan grande, pero, en lo que hacíamos eso, en lo que explicamos eso, eh, solo intentábamos hacer un poco de tiempo, mientras encontramos una escritura, que estamos pensando, y, esa, eh, Timoteo, 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 o sea, viene siendo, Ximéti, viene siendo, ah, Timoteo, el segundo Timoteo, es el segundo capítulo, el segundo capítulo, de hecho, está titulado, ah, como ser un buen, ah, un buen, ah, un buen soldado, en los tiempos de, de Apaste, si no estamos seguros, como se traduzca eso, pero, eh, no hay, no hay, si hay necesidad de buscarlo, pero ahorita, en este tiempo, no lo vamos a ver, ah, entonces, es el verso número, pero, no sabemos que verso es, pero ahorita lo encontramos, entonces, eh, el, Nuevo Testamento, segundo Timoteo, capítulo 2, eh, este, demostró, ah, un obrero aprobado, al más alto, ah, ok, entonces, es el, vamos a iniciar con, eh, espérense, espérense, ok, sí, vamos a empezar con el verso, de hecho, deberíamos de leer todo esto, pero bueno, vamos a empezar con el verso número, no sé, eh, once, eh, es palabra fiel, bueno, ah, verso número nueve, en el que, en el que sufro, trabajo, hasta las, prisiones, a modo, de, malhechor, más la palabra de Dios, ya no está, presa, por tanto, todo lo sufro, por amor, de, los escogidos, para que ellos, también, consigan la salud, que es, en Cristo Jesús, con gloria, eterna, ah, si no es suficiente, la manera en que, nosotros demostramos, no nosotros, pero Jesús en nosotros, y no nosotros, no Jesús en nosotros, Cristo, pero sino nosotros, Cristo en Jesús, ah, que, que, nosotros no vinimos con una enseñanza, eh, dentro del siglo, conforme al mundo, es obvio, nosotros no sabemos, que estamos haciendo, la mayor parte de las veces, pero, eh, si, las palabras que, que ejercitamos, ah, de la manera que lo hacemos, no es suficiente para entender, que esto es verdadero, eh, no sé, no sé, como se dice, no se preocupen, continúen, en las, en los estudios, y, lo recibirán a su tiempo, entonces, no es para, para causar, que algunos se, se, vayan por otro camino, de hecho, los, 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 como se dice, los, eh, los motivamos, que, que mantengan a nosotros, al menos, no, es otra manera de recibir la verdad, bueno, es la única manera de recibir la verdad, pero, es otro, otro estilo de enseñanza, que tal vez, nunca han recibido, ah, cuando el enseñador, no sabe que va a enseñar, pero, por eso está lo que nos guía, a todas cosas, y es por la claridad, de, de las palabras, que, que se expresan, a través de la voluntad, del más alto, y no de uno, entonces, dice, por lo tanto, todo, todo lo sufro por amor, de los escogidos, para que ellos también, consigan la salud, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna, es palabra, y él, que si somos muertos con él, también viviremos con él, si sufrimos, también reinaremos con él, si negaremos, a él también, o si, si negaremos, él también, nos negará, si fuéramos infieles, él permanece fiel, no se puede negar a él mismo, a sí mismo, entonces, recuerda, recuerda les esto, protestando, delante del señor, que no contiendan, en palabras, lo cual, para nada, aprovecha, antes, transtorna, a los oyentes, no sabemos, no sabemos con exactitud, qué significan, esas palabras, en español, pero, aplica, completamente, a lo que estamos diciendo, entonces, procura con diligencia, este es el verso, procura con diligencia, o sea, no nomás, eh, Rastafari, y, no te gustó, un capítulo, que leíste, o sea, con diligencia, o sea, como si, tu vida contara en esto, y si, más que tu vida, cuenta en esto, hemos usado el ejemplo, de que, cuando uno van a vender una casa, cuando van a hacer una transacción, un, van a hacer un trabajo, dentro del mundo, hasta le pagan a gente, para que lo hagan correcto, y, y, les pagan mucho dinero, para que firmen todos los papeles, y hagan todo el papelaje, y todo, o sea, todo con, con mucha diligencia, pero cuando se trata, de lo que es la verdad, y la palabra del más alto, oh, mi, eh, en mi iglesia, no creemos en eso, o sea, eh, esta vida, es una perfección, perfeccionándose, es una, es una construcción, de un templo, que todavía no se ha construido, porque es una construcción independiente, cada quien, eh, a su tiempo construye, eh, su, su templo, que se le ha entregado, en forma de un cuerpo, entonces, es la cosa más ignorante, decir que, que, tú ya estás construido, entonces, eh, en esta realidad, las cosas cambian, y hay constantes renovaciones, y, suponer que, has perfeccionado, tu templo, es, es, es un, una mala, muy mala manera, de mirar las cosas, entonces, eh, con diligencia, si uno habla la verdad, es para, para motivar a otros, que, que continúen, en lo que es correcto, y no en las tradiciones, y costumbres, que no más, eh, o sea, no más mantienen a unos presos, y, y, por razón, por causa, eh, no se dan la oportunidad, de recibir, eh, las nuevas, y se mantienen en lo viejo, pero, pero bueno, entonces dice, ah, recuérdales esto, y, entonces, o un record, un recordatorio a nosotros, entonces, nosotros les tenemos que recordar a ustedes, que, ah, protestando, delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual, para nada, aprovecha antes, transformar, a los oyentes, procura con diligencia, presentarte a Dios, allá, Rastafari, a Yehovah, a Yahweh, Ex-Yab-Hir, a Adonai, eh, o sea, no vamos a discutir, eh, sin razón, por, por, una traducción, o una, una pronunciación, de lo que sabemos, que, que es representativo, representativo, de lo, de lo mismo, lo importante es reconocer, que, todo es uno, y uno es todo, eh, bueno, todo es uno, y, y no todos son dentro de uno, pero, así quisiéramos, así quisiéramos que fuera, eh, sin embargo, procura con diligencia, prestarte a Dios, a quien, allá, al más alto, a Dios, no a tu sacerdote, no a tu iglesia, no a, a, y nos, otra vez, nos, nos, nos duele igual a nosotros, o más, tener que decirlo, porque nunca es nuestra intención, hacer, a nadie sentirse malo, o querer ofender a alguien, o querer, o querer, o querer, nada, nada, nuestra expresión jamás es negativa, hacia ninguna persona, o, pero, la verdad, es la verdad, y de hecho, para construir, es de, destruir primero, y, o, limpiar el camino, para tener espacio, para construir, y, y, es nuestro llamado, o sea, acomodar las cosas espirituales con espirituales, y, 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 preparar el camino para, para la construcción, y hay que remover, y quitar todas esas barreras, que, que se oponen a, a un, a un, a una, a un crecimiento, a la voluntad del más alto, y por causa, tenemos que recordarle a todos, que, es, es como dice, presentarnos, a Dios, si Dios, es la palabra que necesitan, para entender, de que hablamos, a Dios, no a tus amigos, no a lo que dicen, en tu congregación, sino a Dios, uno debe estar bien con Dios, sin importar, el mundo entero, todo el mundo puede estar mal, y uno puede estar correcto, y esto, lo encontramos en, en las escrituras, Moisés envió a, a, a doce, a, a, a investigar, con diligencia, la, la tierra prometida, y diez de ellos, regresaron con un reporte negativo, dos, solamente dos, llegaron con la actitud, de que, de que, está bien la tierra, uno, de esos dos, llegó muy aferrado, vamos ahorita, siendo Caleb, Caleb, entonces, Caleb, es curioso, significa perro, conéctenlo, con las, con la cultura, egipcia, el perro, el perro, mi perrito, el mejor amigo, del, del hombre, de Shua, de salvación, de Yehoshua, en este caso, quien, fue un poquito más, no fue tan, tan emocionado, pero, sin embargo, regresó diciendo, la tierra está buena, nosotros, lo podemos hacer, pero fue el perrito, su mejor amigo, Caleb, que regresó ladrando, vamos ahorita, vamos ahorita, nosotros podemos, el más alto está con nosotros, sin embargo, en una democracia, en la democracia, el más alto, no ocupa ser el mayor, el, el mayoreo, o la mayor parte, de los que votaron, para que sea correcto, la democracia, del más alto, es la voluntad, del más alto, se hace, y eso es todo, en este caso, lo mencionamos, porque, 10, por cualquier razón, o otra, llegaron, que, que, si, está bien la tierra, y todo, pero no, pero hay gigantes, y no sé qué, o sea, no, siempre la mayoría, va a estar correcta, uno debe estar bien, con el más alto, y todos pueden estar, en tu contra, y por lo regular, si estás, en verdad, todos van a estar, en tu contra, no siempre, a veces, es porque uno, somos, de a tiro, la gente, no más amables, con quien estar, verdad, pero, en ciertos casos, es porque, uno está, en la verdad, que el mundo, se opone a ti, pero no quiere decir, que estás mal, no se conformen, a las ideas del mundo, donde, una democracia, es de que, si todos dicen esto, todos están bien, de hecho, la evidencia, histórica, de la humanidad, testifica al contrario, entonces, presentarnos, a Dios, y como, aprobados, aprobados como obrero, que no tiene que, que avergonzarse, especificamos lo que es, con, con nuestra raza, nuestra cabeza en alto, porque, no, disculpen, no hay razón, no hay de que avergonzarnos, en la verdad, que traza bien, la palabra de verdad, que correctamente, divide, la palabra, de verdad, en espíritu, y en verdad, entonces, a ver, vamos a ver, si, si es necesario, con más, más evita, profanas, y van a, parlerías, porque muy adelante, irán, en la inquiedad, y la palabra de ellos, sarcomerá, gran guena, de los cuales, es, y mineo, y leto, bueno, son, son unos individuos, entonces, que sean, descaminado, que, que sean descaminados, de la verdad, diciendo, que la resurrección, es ya hecha, y, trastornan, la fe de algunos, la resurrección, está sucediendo, Jesús, en la resurrección, entonces, los invitamos, si sus manos están limpias, si su corazón es puro, lo que ha pasado, ha pasado, y, o sea, se, se, se nos ha perdonado, los peores de los peores, todos tienen una oportunidad, eh, pero deben de reconocer, lo que es, y, y, entregar su voluntad, a, a la voluntad del más alto, y no, no estar opuestos a ellos, entonces, vamos a regresar, Zacarias, eh, saliente de la casa, eh, dice, ni para salir, porque, ah, porque antes de esos días, ah, había, paga de hombre, ni paga de bestia, ni, ni hubo paz alguna, para, para entrarte, ni para saliente, a causa del enemigo, y yo dejé todos los hombres, cada cual contra su, ah, compañero, más ahora, no lo haré con el, con el resto de este pueblo, como, en aquellos días pasados, dice Jehová, dice Yahweh, y dice Javher, de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, correcto, la, 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 la vid, dará su fruto, ah, quien es, la vid, eh, la vid, la raíz de la vid, es, la vid, es Jesús Cristo, nosotros somos sus, como las, los brasecitos, entonces, sin, sin la vid, no, no somos nada, y, pero, a través de la, la vid, damos frutas, y entonces, no más comparen, como los últimos dos mil años, y, la fruta de, de, una cristianidad que adora a un impostor, y, pues, eh, lo, lo que testifica, testifica, se testifica solo, entonces, empezamos a reconocer estas primeras frutas, de, de la verdadera, ramas, de la verdadera vid, entonces, que desciende de David, entonces, continuando, dice, y dará, su producto, la tierra, y los cielos darán su, su rocio, o su rocio, y haré, que el resto de este pueblo, posea, todo esto, de aquí, Rastafari, entonces, y será, que como fuiste, maldición entre las gentes, o casa de, o casa de Yuda, de Yehuda, y casa de Israel, así, os salvaré, y seráis bendición, no temáis, más, esfuércense, vuestras manos, a la obra, entonces, no miramos hacia atrás, poniendo las manos, a, a, al trabajo, no volteamos hacia atrás, sino hacia adelante, y, porque así, ha dicho, Yerroba, Yahweh, de los ejércitos, como pensé, haceros mal, cuando vuestros padres, me provocaron, a ira, dice, Yerroba, de los ejércitos, Yahweh, de los ejércitos, y no, me arrepentí, no me arrepentí, eso está conectado, directamente, con la lectura, Balak, en el que, Dios, no es un hombre, que, que, que mentiera, o, o, que iba a mentir, y, entonces, o sea, lo que está tratando de decir, es de que, nos pudo haber abandonado, en el que, nuestros, padres, antiguos, pues, hicieron lo que hicieron, sabiendo lo que sabían, habiendo visto lo que habían visto, pero, sin embargo, el hijo, el más alto, se manifestó, sobre la tierra, para, para remedir, nosotros, que antes fuimos, un, una maldición, ah, en, en, en ese acto de amor, ah, somos una, transformados a una bendición, pero, es lo que, es lo que trata de decir aquí, pues, o sea, que no se arrepintió, que va, o sea, en ese tiempo, los profetas prometían, como no me voy a arrepentir, voy a remedir a mi gente, porque, porque es mi voluntad, no, no mirar iniquidad, o no, no, voy a pretender que, que mi gente no, son lo que en realidad son, y, es para, hacernos humildes, en el que no somos nada, en realidad, no más porque, eh, nos eligió, pues, eso es lo único que nos, que nos hace algo, ah, fuera de eso, no somos nada, de hecho, somos peores, porque, conociéndolo, lo hemos rechazado, pero continuando, eh, pero ya no es así, entonces dice, eh, porque, eh, así, tornando, he pensado, de hacer bien a Jerusalén, y a la casa de Yuda, y Jura, en estos días, no te más, estas son las cosas, que habías de hacer, hablar verdad, cada cual, con su prójimo, y esto es lo que hacemos, y aquí, estas escrituras, se cumplen, ante, los oídos, y los ojos, de aquellos, quienes están en la audiencia, ah, cualquier día, que sea, que, que, que reciban este mensaje, entonces dice, eh, hablad verdad, cada cual, con su prójimo, juzgad, en vuestra puerta, verdad, y juicio de paz, es lo que hacemos, entonces, y ninguno de vosotros, piense mal, en su corazón, contra su prójimo, ah, ni amáis, juramento falso, porque, todas estas, son cosas, que aborrezco, dice Yahweh, y fue a mi palabra, de Yahweh, de los ejércitos, diciendo, ah, bueno, vamos a, bueno, vamos a finalizar, con este verso, así ha dicho, Jehová, Yahweh, de los ejércitos, el ayuno, del cuarto mes, y el ayuno, del quinto, y el ayuno, del séptimo, y el ayuno, del décimo, se tornarán, a la casa de Yehuda, en gozo, y alegría, y en festivas, y en festivas, solemnidades, amad, pues verdad, y pas, shalom, Rostafari.